Posiciones y opiniones. Secretario Ejecutivo de la MUD, Jesús Chuo Torrealba, asegura que este año el revocatorio va. Agradece respaldo de la región. Canciller Delsi Rodríguez exhortó al secretario de la OEA, Luis Almagro, a que renuncie a su cargo. Visitas guiadas. Estudiantes de varias unidades educativas recorren junto a Diana de Agostino las instalaciones del Parlamento. Buscan soluciones. Los ministros Rodolfo Marco Torres, Jorge Arreaza se reúnen con el sector universitario. Atrapado. Un joven fue asesinado al quedar en medio de la línea de fuego tras un enfrentamiento en el kilómetro 2 de El Junquito. Francia paralizada. Huelga indefinida de trenes y fuertes lluvias aumentan la presión social en el país europeo. Continúan los cambios. Caracas y Lara se fortalecen para la próxima temporada del béisbol profesional venezolano. Muerte accidental determinan causas del fallecimiento de Prince. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Benevisión. Muy buenas tardes tengan todos. Ya estamos listos en nombre de nuestro equipo y vamos a revisar las informaciones. Lo hacemos Néstor Brito Landa y quien les habla Endrina Yepes. Comenzamos de inmediato. La mesa de la Unidad Democrática informó que el expresidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra en Caracas para servir de mediador en la activación de un diálogo político en Venezuela. Está previsto que Zapatero mantenga reuniones tanto con el presidente Nicolás Maduro como con la alianza opositora, la cual planea entregarle al expresidente copias de un informe de testigos que indica que hay apenas 0.65% de error en las firmas y que no hay objeciones para no activar el referéndum revocatorio. A esta hora, Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, ofrece una rueda de prensa a medios nacionales e internacionales y fija posición sobre las últimas medidas tomadas en torno a la activación del referéndum revocatorio. Manuel Covela está en vivo y nos tiene los detalles. Cuéntanos, Manuel, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Ernesto. Efectivamente, hace escasos minutos inició la rueda de prensa del gobernador Enrique Capriles. Enrique Capriles comenzó refiriéndose a los hechos ocurridos ayer en el centro de Caracas. Vamos a escuchar. ¿Cómo hace un trabajador venezolano para mantener a una familia de cinco personas? Estoy hablando solamente del costo de lo que le cuesta a una persona cubrir su alimentación y de su familia. A eso súmele medicina, servicios públicos, artículos de aseo personal. La situación del país es de emergencia. Es una situación sumamente difícil. Es una crisis sin precedentes en nuestra historia. Y ahí quiero ir a la segunda parte. Y aquí lo quiero. No es la respuesta y tenemos que rechazarlo y tenemos que condenarlo. No se resuelve la crisis metiendo presos periodistas, robándose los equipos de los periodistas, llevando, mandando grupos paramilitares a quitarle la cámara a alguna persona que está filmando, que está grabando para que el país sepa lo que está ocurriendo. No es ocultando la verdad que se va a resolver la crisis. Yo quiero ser aquí también solidario con los 19 trabajadores de medios de comunicación afectados el día de ayer simplemente para ser ellos la voz de lo que el gobierno no permite, la voz del pueblo. El trabajo de un periodista es ser la voz de esa persona que está allí. Y nosotros no podemos permitir, y esto lo voy a decir porque uno de los planteamientos que yo traigo hoy es el tema del diálogo. Y quiero poner todos los antecedentes para terminar en las propuestas que yo el día de hoy voy a hacer y las reflexiones que estoy haciendo. Los trabajadores de medios afectados, Luis Morillo, Adolfo Costa, Pablo Pupo, David Ramírez, eso es por El Universal, Andrea Cedeño, William Río, Felipe Martínez, Amanda Sánchez y Luis Díaz por Vivo Play, Oriana Bielma por El Pitazo, Raúl Romero y Daniel Mejías del Nacional, Francisco Brusco, 2001, Felipe Romero e Irene Mejías, Caraota Digital, Mabel Sarmiento y Miguel González, Crónica 1, Giovanni Martínez de La Voz y Nicole Colster de NTN24. Estos 19 trabajadores fueron el día de ayer golpeados algunos, otros les quitaron sus equipos. Esto es inaceptable. No podemos permitir este tipo de situaciones en nuestro país, como tampoco se puede permitir que una persona que está pidiendo comida, le den un peinillazo, le lancen una bomba lacrimógena. Esto es lo que nosotros, las condiciones en el país que nosotros hemos venido alertando, que hacen necesaria una solución. Y aquí es donde yo quiero, voy a empezar también con el tema de la OEA, la resolución de la OEA. No es cierto que esto, la resolución de la OEA, es una victoria para el gobierno. Toda derrota, este gobierno pretende convertirla en una victoria. Para mí, yo en lo personal, aquí hablo a título personal, estoy dando mi posición. La resolución del Consejo Permanente, esto es una victoria para quienes queremos cambio en Venezuela, esto es una victoria, esto es una victoria para quienes queremos además que en Venezuela se respete la Constitución. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, aquí yo tengo la declaración del Consejo Permanente, aprobada por el Consejo Permanente, la sesión extraordinaria celebrada el 1 de junio del 2016. Declara, voy fuera del considerando, que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia dentro del respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y que todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga. Aquí deja clarito el tema de la no injerencia para que el discurso oficialista, que es el discurso del señor Maduro y todos los otros, es clara la no injerencia y nosotros no vamos a permitir la injerencia en los asuntos internos en nuestro país porque lo hemos dicho. En palabras del gobernador Enrique Caprines Radonsky fijando posición en torno a los acontecimientos ocurridos ayer en el centro de Caracas y también refiriéndose a la resolución aprobada el pasado miércoles en Consejo Extraordinario de la Organización de Estados Americanos. Es la información que podemos presentarles hasta el momento. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias Manuel. Continuamos con más. La ministra de Relaciones Exteriores, Delce Rodríguez, exhortó al secretario de la OEA, Luis Almagro, a que renuncie a su cargo y calificó como una victoria la resolución conciliadora de la Organización de Estados Americanos sobre su país, alternativa al proceso de aplicación a la Carta Democrática. El logro al que hace referencia Rodríguez se refiere a un texto aprobado hoy por los 34 países de la OEA en el que suscriben una declaración de apoyo al proceso de diálogo que pretende iniciar el gobierno de Nicolás Maduro con sus opositores, respaldado por la Unión de Naciones Suramericanas. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, señaló que deja abierta la aplicación de la Carta Democrática luego de que el Consejo Permanente del Ente aceptara una declaración para llamar al diálogo en Venezuela. Durante una entrevista, el excanciller uruguayo expresó que durante la reunión solo se discutió un proyecto de declaración sobre el tema venezolano, por lo que aspira a que se realice la sesión que convocó para discutir su propuesta, la cual aborda en 132 páginas la situación. Nosotros mismos, en función de esa necesidad de repasar un documento tan extenso y tan intenso, se tiene que tener especialmente en cuenta que pedimos que la sesión del Consejo Permanente para abordarlo fuera entre el 10 y el 20 de junio. El funcionario indicó que en la sesión permanente no se hablaron temas puntuales para el país suramericano, los cuales, a su juicio, deben ser incluidos en el diálogo. Pero los países definitivamente van a tener que tomar posición al respecto. O sea, van a tener que decir si les parece que tiene que haber un referéndum revocatorio este año en consonancia con lo que establece la Constitución venezolana o no. Si están de acuerdo que haya presos políticos en Venezuela o no. Si están de acuerdo con la situación actual entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Por otra parte, Almagro mencionó que hay que ver como positivo el hecho de que sea la primera vez que se analiza a nivel internacional la situación venezolana desde que comenzó su crisis en 2014. El consultor jurídico de la Presidencia de la República, Elvis Amoroso, anunció que el Ejecutivo Nacional decidió introducir un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del TCJ contra la Directiva de la Asamblea Nacional por Usurpación de Funciones. Amoroso explicó que esta solicitud se hace de acuerdo al numeral 4 del artículo 336 de la Constitución que expresa que las relaciones internacionales son competencia exclusiva del Presidente de la República. Verifique la solicitud que se está haciendo en relación a este amparo constitucional para de una vez por todas poder frenar no solamente aquí en Venezuela, sino también a través del organismo internacional esa pretensión del Poder Legislativo Nacional de querer inmiscuirse en las funciones constitucionales que tiene el Poder Ejecutivo, especialmente el Presidente de la República. Y durante su participación en la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en Ginebra, el Presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, señaló que debido al desabastecimiento, a la inflación y la inseguridad y la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, la cantidad de pobreza es superior a la de años anteriores. Asimismo, Martínez agregó que el salario mínimo en Venezuela equivale a 30 dólares mensuales, lo que ha llevado a la población a vivir en los límites mínimos de satisfacción de sus necesidades. Martínez aseguró que la conducta arbitraria, el irrespeto sistemático al Estado de Derecho y el desprecio por el diálogo social que muestra el Gobierno de Venezuela son las causas directas de la grave situación económica, sanitaria y de desabastecimiento de los bienes de primera necesidad que hoy vive el país. En Perú, al menos 18 millones de electores acudirán el próximo domingo a las urnas para elegir al nuevo presidente del país. Los dos aspirantes que se enfrentarán en esta segunda vuelta por el mandato presidencial son Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular y Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Cambio. Durante los cierres de campaña, la hija de Alberto Fujimori reconoció el sentimiento del pueblo peruano ante las promesas que a su juicio el actual gobierno no ha podido cumplir. Pero también he podido sentir esas miradas de frustración, esas miradas de desesperanza, porque les ofrecieron tantas cosas, les ofrecieron tantas promesas que nunca llegaron. La candidata ratificó su compromiso con la seguridad ciudadana y aprovechó la ocasión para acusar a su contrincante de haber regalado el gas de la nación. Yo me ratifico en mi propuesta cinco cárceles cuatro mil. No es el Perú que el señor Kuczynski nos habla de hace treinta o cuarenta años, de ese Perú de la IPC o de ese Perú de sus grandes lobbies, como cuando regaló el gas de los peruanos a su amigo Jant. Por otra parte, el contrincante Pedro Pablo Kuczynski llamó a los peruanos a movilizarse para el voto y seleccionar la mejor opción para el país. días para la gran disyuntiva que enfrenta el Perú. ¿Te vas al abismo o subes al cerro donde la luz del cielo te ilumina? Vamos a aterrizar preparados, no vamos a tener que abrir el manual a ver a dónde está la llave, porque sabemos lo que hay que hacer. Amigos, hacemos nuestra primera pausa. Y más adelante, el noticiero Benevisión terminó la búsqueda. Hallado con vida el niño japonés que se había perdido en un bosque. Los detalles, en breve. Amigos, continuamos con las informaciones. Miguel Pérez Abad, vicepresidente del área económica, garantizó que la crisis alimentaria que atraviesa Venezuela disminuirá el segundo semestre de 2016. Pérez Abad reconoció que el mes de mayo fue el más bajo en oferta de productos alimenticios para los venezolanos, por lo que aseguró que mejorarán de manera progresiva y sistemática la producción nacional. El ministro detalló que los nuevos precios en los rubros son regulados fueron fijados en un diálogo abierto con los productores del país, lo que ha permitido establecer acuerdos y cuotas que garantizan la oferta de divisas sin materia prima. El secretario ejecutivo de la unidad democrática Jesús Chubo Torrealma manifestó su falta de confianza ante el diálogo con el gobierno nacional durante el foro del revocatorio VA. Considera que el ejecutivo solo busca ganar tiempo. Desde ayer hubo algunos contactos con el presidente Zapatero. Como ustedes saben, nosotros somos cautelosamente escépticos en relación a todas estas diligencias de mediación con el gobierno porque el gobierno ha demostrado de manera reiterada que no está dispuesto a sentarse a conversar seriamente en un diálogo que tenga agenda, que tenga compromisos de resultado. El gobierno lo que quiere es show, el gobierno lo que quiere es comiquita, el gobierno lo que quiere es ganar tiempo y nosotros no podemos admitir eso. Tiempo que gana el gobierno es tiempo que pierde el país. Ahora, estamos aprovechando esta oportunidad para decirle al señor Zapatero, mire señor Zapatero, vio 19 periodistas hostigados, atracados, golpeados en dos horas en pleno centro de Caracas, no solamente por la fuerza pública sino por los grupos paramilitares. Vio señor Zapatero, por quinta vez consecutiva el Consejo Nacional Electoral embarcó a la mesa de la Unidad Democrática en una reunión que debería ser de trámite elemental. Invitó a participar en el evento denominado Mi Firma Si Vale en todo el país el próximo lunes desde las 9 hasta las 12 del mediodía. El gobernador del estado de Aragua Tarek El Aysami inspeccionó este jueves el progreso de las obras de remodelación en el hotel Golf Maracay de la cadena Marriott. Precisó que la obra presenta más de un 50% de avance. El mandatario regional estimó que a finales del año en curso o a principios de 2017 sean abiertas las puertas de este hotel al público nacional e internacional. Las obras de restauración iniciaron en septiembre del año pasado y estas labores consistían en restituir el estado original de esta obra. Informó que el recinto contará con 155 habitaciones entre ellas 116 king, 28 dobles, 10 suites y una suite presidencial. Destacó que tendrá áreas lounge, salones de conferencia, spa, piscina, restaurante, piano bar y gimnasio. Aparte del campo de golf que será uno de los principales atractivos del lugar. La Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela denunció que el gobierno nacional incumplió el compromiso de dar respuestas en 48 horas a exigencias del gremio. La presidenta de la FAPUP, Lourdes Ramírez de Viloria, informó que a pesar del compromiso adquirido por el viceministro de Educación Universitaria, Andrés Eloy Ruiz, ante la Comisión de Autoridades y Gremios Universitarios, de responder en 48 horas a las demandas plasmadas en un documento que le fue entregado el pasado jueves 26 de mayo, los gremios universitarios aún no han recibido respuestas concretas que satisfagan sus exigencias. Y con la intención de difundir las artes escénicas, Fundarte estará realizando desde hoy hasta el próximo 12 de junio la quinta edición del Festival de Teatro Caracas en 19 teatros de la capital con la participación de nueve estados del país. Así lo informó la presidenta de esta institución Ifigenia Arellán. Tenemos cinco ejes para abordar cinco ámbitos en el Festival de Teatro que involucra la comunidad, la parte académica, un eje infantil ubicado en la Plaza Los Museos y Parque Los Caobos. También tenemos Ciudad Teatro ubicado en la de Huibarra y 19 salas completamente desplegadas a que la fiesta teatral envuelva completamente la ciudad y todos puedan participar en ella. La representante de Fundarte apuntó que durante estos días estarán participando más de 100 agrupaciones nacionales. Amigos, es momento de hacer una pausa. Más adelante en su noticiero Benevisión. Por todo lo alto. Bueno, J Balvin y Jason Derulo serán los encargados de la ceremonia de apertura de la Copa América. Todos ligando a la Vinotinto y en minutos con Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas todos los detalles de esta presentación Hembre. El niño Justin Alejandro necesita con urgencia pancitrat de 25.000 unidades o creón de 25.000 unidades. Favor comunicarse al 0416 832 254. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Un escolta privado fue asesinado la noche de este jueves en el kilómetro 2 del Junquito David José a Tacho Blanco de 23 años de edad. Quedó atrapado en la línea de fuego cuando desde dos vehículos se enfrentaron a tiros. El joven salió a su casa a la vivienda de su abuela ubicada en la calle Tamanaco en el sector Isaías Medina Angarita recibiendo un tiro en el pecho. Dejó un hijo de 7 años y una mujer con 5 meses de embarazo. Tenía 3 años como escolta custodiando a una empresaria. En otro suceso Joángel David Lárez de 20 años fue asesinado de dos tiros en la cabeza en el callejón sector El Posito del barrio Santa Cruz este de Baruta se presume que fue para robarle. Durante un operativo nocturno en Santa Eduvigis el alcalde de Sucre Carlos Ocariz informó que en el municipio los homicidios han disminuido en un 10% respecto al año 2015. El mandatario local aseveró que en Sucre el número de heridos por armas de fuego también ha mermado en un 63%. Resaltó la labor de los funcionarios de Poli Sucre. Seguimos en lo que es esa dinámica de reducción de la violencia a través de planes en la calle con la comunidad para fortalecer nuestra seguridad. Nosotros creemos y somos defensores de las policías. Las policías es lo que está más cercano al ciudadano. No porque un funcionario o no porque alguien que trabaja en una policía hace algo malo se debe castigar a todas las instituciones policiales o a toda la institución policial. Destacó la importancia de la participación ciudadana y exaltó los planes preventivos que han estado implementando de la mano con la policía para el fortalecimiento de los espacios públicos. En Francia continúa el tercer día de protesta de los trabajadores del sector ferroviario en contra del proyecto de reforma laboral del gobierno. La Sociedad Nacional de Ferrocarriles indicó que los empleados exigen mejores condiciones de trabajo por lo que continuarán movilizados. En el país 50% de los servicios de trenes se encuentran en servicio y fueron anulados 4 de cada 10 ferrocarriles de alta velocidad. Esta es la octava huelga en el país en contra de la medida laboral a la cual se le sumó una protesta de los pilotos de la aerolínea Air France. El presidente del país François Hollande instó a detener las manifestaciones. Y debido a las inundaciones que afectan la ciudad de París el gobierno francés ha decidido cerrar temporalmente el famoso Museo Louvre con el fin de proteger sus obras. Con la medida algunas de las obras de arte que alberga el recinto serán trasladadas a pisos superiores para evitar que sufran daños por las aguas que se desbordaron del río Sena. Cerca de 500 empleados participan en las labores. En Libia al menos 117 cadáveres de inmigrantes fueron localizados en su guarra zona costera del país. Los fallecidos que presuntamente eran originarios de África subjariana murieron ahogados tras el naufragio de sumergación en el Mediterráneo cuando se dirigían a Italia. Maynak Sarkar el autor del tiroteo en la Universidad de California en Los Ángeles tenía una lista con nombres de tres personas a las que pretendía asesinar. Esto fue informado por el Departamento de Policía de la Ciudad que añadió que en el listado figuraba el profesor que al joven asesinó así como una mujer de Minnesota que luego apareció sin vida. Sarkar es sospechoso de este último hecho. El niño japonés Yamato Tanoka de siete años fue localizado con vida luego de que estuviera desaparecido por al menos seis días. Las autoridades lo encontraron en las afueras de una base militar en Shikabe y actualmente se encuentra estable de salud. El menor se había extraviado en el bosque luego de que sus padres lo dejaran solo durante minutos por mal comportamiento. Y la Embajada de Suiza en Venezuela realizó una actividad especial para celebrar la inauguración del nuevo túnel ferroviario de San Gotardo el más largo del mundo que permitirá en cinco años duplicar el número de pasajeros y reducir a casi una hora el viaje entre Zürich y Milano. El jefe de la misión de la Embajada en Venezuela Peter Hamster precisó que la inversión para la realización del túnel de 57,1 kilómetros fue de 23 mil millones de dólares y participaron cerca de 2 mil personas en su construcción durante el evento celebrado en la Embajada Suiza aquí en Caracas donde asistieron personalidades de la vida nacional y el cuerpo diplomático acreditado en el país Hefner indicó que para finales de año estará en funcionamiento para todo el público entre hoy y diciembre se van a hacer muchas más pruebas en el túnel pero ya hoy tuvimos trenes que cruzaron la montaña con gente adentro pero todo eso se tiene que ampliar un poco a profundizar para que todo sea listo para diciembre Hefner invitó a los venezolanos a visitar Suiza para que disfruten de las maravillas del país helvético El diputado por la unidad Stanley González aseguró que los CLAP fueron los responsables de lo ocurrido ayer en la avenida Fuerzas Armadas en el centro de Caracas Santiago Gutiérrez nos tiene todo el reporte adelante buenas tardes Hola muchísimas gracias amigo muy buenas tardes Stanley González hizo un recuento de todos los mecanismos que ha puesto en funcionamiento el gobierno nacional relativos a la producción distribución y comercialización de alimentos para finalmente hacer esta afirmación El gobierno le tiene miedo a la gente han intentado maneras de cercenar la libertad de expresión en todo lo que ocurre para que los medios entren a la asamblea han robado fotógrafos en pleno cubriendo las actividades y ayer lo que ocurrió en el centro de Caracas bueno está la muestra pero como puedes ocultar la verdad cuando bueno tantas personas tienen teléfonos tienen celulares pueden grabar y así que se ha ido descubriendo se ha mostrado la verdad al país y al mundo entero porque los ciudadanos han estado verificando han estado comunicando lo que está ocurriendo Estalín González también rechazó las declaraciones de Pérez Saba en el sentido de que un mes se va a solventar la situación de los alimentos y dijo en este sentido que ha habido otros pronunciamientos y mientras tanto durante dos años según el diputado Estalín González los venezolanos han venido enfrentando el problema de la producción y también la distribución de alimentos por último lamentó lo ocurrido ayer a los comunicadores sociales en los sucesos ocurridos en la avenida Fuerzas Armadas en pleno centro de la ciudad de Caracas esta información naturalmente la emplearemos esta noche en nuestra emisión estelar muchas gracias Santiago amigos vamos a la pausa así es más adelante en Noticiero Benevisión arranca la fiesta en Estados Unidos esta noche comienza la Copa América Centenario todos apoyando a la vino tinto los detalles en breve con Tony Chittadini Amigos muy buenas tardes yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Extremos y Estrellas y comencemos con Prince y los resultados de la autopsia que le practicaron la leyenda del pop murió de una sobredosis accidental de analgésicos así lo informó el Instituto Forense de Minnesota según la fuente la muerte de la estrella de 57 años de edad fue causada por la automedicación de fentanil un poderoso fármaco recetado para calmar dolores crónicos que es de 20 y 50 veces más fuerte que la heroína sin embargo no se suministraron más detalles del fallecimiento de Prince pues la policía sigue investigando de igual manera se conoce que un médico de California especialista en adicciones a los analgésicos preparaba urgentemente un tratamiento para la celebridad cuando este murió algunos fanáticos se acercaron hasta el Memorial este jueves y manifestaron que pese a los resultados de la autopsia la historia no cambia y no dejan de creer en su ídolo del rock and roll el actor Simón Pestana regresa a la pantalla chica con su personaje Entre mi amor y tu amor faltan solo 12 días para el estreno de esta superproducción dramática que promete ser una apasionante historia con una novela el actor marca su regreso a la pantalla chica interpretando uno de los personajes más importantes de la trama Hola soy Simón Pestana y regreso a las telenovelas para interpretar a Heriberto Madroño en esta superproducción de Benevisión Heriberto nacido y criado en la cruda realidad de una línea fronteriza no se preparó para otra cosa en la vida que no sea la conquista de lo que quiere por medio del abuso sin embargo a diferencia de Reina tiene algo de humanidad y por eso tiene un punto débil el amor que siente por Sol Buendía ese amor será su desgracia cuando casi a punto de lograr que ella lo ame lo termine venciendo su lado oscuro y deba pagar por tanto daño que ha hecho J Balvin y Jason Derulo serán los encargados de la ceremonia de apertura de la Copa América el reggaeton y el reggae protagonizarán este viernes la ceremonia inaugural de la Copa América Centenario y darán paso al primer partido de la competición al que enfrentará a la selección anfitriona y a Colombia las actuaciones musicales de una media hora de duración fue definida por el comité como un vibrante show musical con el que se mostrará la diversidad e historia de las dos confederaciones que se han unido para producir la Copa América Centenario y así llegamos una vez más al final yo soy Federica Guzmán que tengan buen apetito y nos vemos esta noche aquí en Estrenos y Estrenas Amigos bienvenidos a los deportes les saluda Tony Chittadino comenzamos con fútbol porque esta noche arranca la Copa América Centenario con el juego entre Estados Unidos y Colombia el evento se realizará hasta el 26 de junio en Estados Unidos y contará con 10 ciudades anfitrionas que albergarán las 16 mejores selecciones del continente el grupo Basta integrado por Estados Unidos Colombia Costa Rica y Paraguay el grupo B estará conformado por Brasil Ecuador, Haití y Perú y el grupo C contará con México Uruguay, Jamaica y Venezuela por último Argentina Chile, Panamá y Bolivia quedaron en el grupo D Venezuela debuta el próximo domingo ante Jamaica y este viernes se realizó la última sesión del juicio contra Lionel Messi su padre Jorge Horacio Messi y la Fiscalía esculpó al jugador argentino de defraudar al Estado porque fue una decisión de su padre consideran que el delantero del Barcelona no estaba al tanto de que se había creado un entramado para evitar pagar impuestos a la Hacienda por los ingresos de sus derechos de imagen entre 2007 y 2009 sin embargo la Fiscalía culpa a Jorge Messi por el fraude de 4,1 millones de euros y pide un año y medio de cárcel continuamos con baloncesto contándoles que los Warriors de Golden State picaran adelante en la final de la NBA al vencer a los Cavaliers de Cleveland 104 por 89 los Warriors iniciaron con éxito la serie decisiva en la que defienden el título Raymond Green sumó 16 unidades y Sean Livingston anotó 20 puntos más a liderar el ataque en una noche en la que Stephen Curry y Klay Thompson no fueron productivos como de costumbre pues finalizaron con 11 puntos y no en unidades respectivamente por Cleveland Kirk Irving culminó con 26 puntos y LeBron James con 23 y la leyenda del boxeo mundial el estadounidense Mohamed Ali fue hospitalizado en Phoenix por un problema respiratorio sin embargo no es grave y se encuentra estable y se espera que podría regresar a su casa en las próximas horas seguimos con Béisbol de Grandes Ligas porque Juenos Suárez conectó dos honrones para llegar a 12 de la temporada y Carlos González despachó el número 11 de la campaña en el encuentro en el que los Rojos de Cincinnati vencieron a los Rockies de Colorado 11 carreras por 4 en notas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional los Leones del Caracas y los Cardenales del Ara realizaron un cambio el receptor Anderson de la Rosa pasó a los melenudos por los lanzadores Ángel Calero y Celis Flames de la Rosa reforzó el Caracas en el pasado playoff bien amigos hasta aquí la información deportiva en Noticiero Benevisión gracias por su compañía muchísimas gracias Tony y entre otras informaciones desde el pasado 29 de enero y hasta la fecha más de 9000 ciudadanos han conocido las instalaciones de la Asamblea Nacional en el día de hoy participan los estudiantes de las universidades de Carabobo Católica Andrés Bello y los colegios los próceres San José de Tarbes Diana Vázquez se encuentra en el lugar y nos trae el reporte buenas tardes Diana adelante gracias buenas tardes a esta hora público en general y estudiantes conoce los espacios del Palacio Federal Legislativo sus salones elíptico tríptico de los escudos además de los salones hemiciclo protocolar y de sesiones donde realizan un debate parlamentario en este momento están aquí los alumnos del San José de Tarbes colegio donde yo estudié y pues con el cual yo conocí los espacios de este Palacio Federal Legislativo y pues me pareció muy oportuno estar en el momento que ellos estaban realizando su debate de ideas y tomaron como tema la escasez y cuando tú ves ese debate y todo lo que ellos ahí manifiestan la inconformidad el dolor de sus madres de tener que estar pues prácticamente buscando comida en todas partes durante horas en colas con agua con sol pues uno saca unas conclusiones maravillosas de los próximos demócratas y líderes de Venezuela que van a ser estos muchachos primero que nada quería agradecer la entrevista que nos hacen ustedes por parte de Venedición y agradecerle a todas las personas que nos hicieron posible que nosotros pudiéramos venir el día de hoy y tener una experiencia tan bonita como ser diputado por un día escogimos un tema que es de interés de todos los venezolanos que fue lo que es la crisis alimenticia y todo eso y buscamos como que involucrarnos desde la perspectiva de un diputado y vivir como un diputado y presentar las soluciones y los debates el programa de visitas guiadas de la Asamblea Nacional espera contar el próximo viernes con la participación de estudiantes ciudadanos y de al menos 30 diseñadores venezolanos que expondrán las dificultades que tienen para trabajar con esta información retornamos con ustedes a los estudios amigos tiempo de hacer una nueva pausa así es al regreso en entrevista a la edición nos acompaña el empresario Gianfranco Rondón ya volvemos el señor Jesús segundo Gutiérrez de Maracaibo requiere una coronografía selectiva y una ginoplastia e implante de stent las personas que puedan colaborar por favor comunicarse al 0426 463 5300 un aporte más de noticiero Venevisión por Venezuela entrevista Venevisión líder en opinión por tu canal independiente Venevisión que tal amigos muchísimas gracias por acompañarnos en entrevista Venevisión ya estamos listos para iniciar nuestra conversación tal cual como lo anunciamos con Gianfranco Rondón empresario venezolano muchísimas gracias por estar con nosotros hoy gracias por darme la oportunidad de estar aquí Andrina hemos escuchado las distintas visiones acerca de los voceros políticos que se expresan de la realidad que vive Venezuela también escuchamos la opinión de los ciudadanos de a pie que están confrontando una crisis económica política y social y para muchos venezolanos es un tema de pregunta ¿cómo un empresario puede invertir en Venezuela en un momento de crisis como la que estamos viviendo? Mira los empresarios somos emprendedores líderes generadores de empleos generadores de dividendos también con un producto final en los momentos de crisis y en los momentos de bonanza el empresario que sea que tenga éxito en los momentos de bonanza y en los momentos de crisis tire la toalla para mí no es empresario tenemos que cambiar los hábitos evidentemente estamos viviendo un momento duro en Venezuela pero el empresario tiene el actual estoy hablando del empresario tiene que cambiar los hábitos cambiar su estructura para soportar los momentos duros y cuando Venezuela se remonte el empresario sube con Venezuela actualmente en una de mis compañías nosotros producíamos 30 vehículos recolectores de basuras mensuales actualmente hacemos 5 no hemos parado ¿cómo cambiamos los hábitos? ¿cómo cambiamos la estructura? empezamos a ocurrir garantías de esos miles de camiones que se vendieron y se construyeron en tiempos de bonanza entonces nos estamos manteniendo en este momento duro lo sabemos pero te estoy hablando como empresario mantener generar empleos mantener la seguridad de tus empleados mantener seguir ofreciendo el producto final ahí está están recogiendo la basura ¿cómo interpretar las crisis como oportunidades y sobre todo cuando muchísimos empresarios tienen que sortear muchísimas dificultades para el acceso a las divisas y algunas regulaciones que impone el Estado para el ejercicio práctico de una empresa las dificultades se ven en este país trabajando creando sí hay un un tema de divisas que es notorio y público para cualquiera de nosotros que somos los dolientes principales por cierto que necesitamos las divisas para las materias primas como te dije mi producción bajó pero seguimos trabajando le toca al gobierno tomar las decisiones en cuestión de divisas no soy yo nosotros damos ideas mandamos cartas presentamos ideas nosotros no le tenemos que echar la culpa a nadie a voltearnos mira ellos son los culpables de la crisis no espera un momento si hago eso dejo de ser empresario nosotros tenemos que buscar la realidad de las soluciones y aprovecharla es ley de vida en los momentos de crisis es cuando salen las mejores oportunidades y yo recomiendo a cualquier empresario que hay millones que están luchando por este país hoy en la noticia había algo muy importante que hizo Clínicas Caracas que me encantó me fascinó que se trajo un robot Da Vinci de última tecnología ellos están trabajando sin divisas en mi parte nosotros no tenemos divisas pero estamos trabajando es el gobierno que tiene que permitirnos el acceso a la divisa pero es que estamos viviendo ahorita un momento duro entonces vamos a aguantarnos me imagino que ellos tendrán sus prioridades no nos dejarán a nosotros atrás porque no nos pueden dejar atrás porque Venezuela se construye con el ciudadano a pie pero también con los empresarios y con el político esto hay que hacer una unión pero si pienso que podemos mantenernos no criticar trabajar y si tenemos algo ahí está en las organizaciones está fe de cámara está con industria esas son las organizaciones que se deben encargar de pasarle su mensaje al presidente o a los políticos de nuestras quejas ¿cómo establecer esa relación entre ser empresario y las relaciones con el ejecutivo nacional? porque se ha hablado mucho en Venezuela sobre todo de empresas de maletín también de empresarios que de alguna manera ese tema de administración de divisas lo han utilizado de manera irresponsable y también ha habido señalamientos de por ejemplo empresarios que tienen padrinos políticos ¿es este su caso? para empezar yo soy venezolano mi padrino es Venezuela eso va no estoy de acuerdo con las empresas de maletín las odio las empresas de maletín no deben existir en este país muchos empresarios de esos que tú hablas que hicieron su estructura muchos me incluyo que hicieron su estructura organizativa en los momentos de bonanza del país a eso hay que ploderlo construyeron no agarraron un maletín y se fueron si ganaron si trabajaron pero construyeron una organización están trabajando creando empleo creando dividendo el que se siente aquí te diga que no que hay un empresario que no te crea dividendo ese no es empresario pero generando empleo creando dividendo como te lo repito y dando un producto final a nuestro cliente ese es el trabajo del empresario del líder mantenerse con respecto a las divisas bueno en mi caso yo nunca he tenido divisas del gobierno ese es mi caso porque yo soy yo compro la materia prima aquí en Venezuela yo no tengo culpa de los momentos políticos del país ni de las crisis yo simplemente veo las oportunidades te estoy hablando como muchos empresarios no te estoy hablando como Gianfranco Rondón veo las oportunidades y la debemos aprovechar no es Gianfranco Rondón ni RG Group que aprovecha las oportunidades aquí en Venezuela hay muchos empresarios serios jóvenes jóvenes de 20 años 22 años que aprovechan las oportunidades ellos no están mirando el tema político como un tema empresarial nosotros no tenemos culpa nosotros vamos y elegimos votamos y ya pero yo pienso que el empresario no debe ser político el empresario debe dedicarse a lo que es generación de empleo generación de dividendo y darle a su cliente un producto final ¿cuáles son sus áreas de negocio? y quisiera que brevemente nos describiera cómo fueron los orígenes de su figura como empresario nosotros tenemos en Venezuela en Venezuela tenemos temas relacionados a la salud saneamiento ambiental y entretenimiento actualmente en el saneamiento ambiental como te lo dije anteriormente construimos vehículos los recolectores de basura eso comenzó trabajando desde los 15 años yo fui buhonero es que eso es lo bello de Venezuela que si tú trabajas organizadamente te metes una meta realiza si se pueden cumplir las cosas en Venezuela ¿cómo ocurrió ese salto que usted dice de ser buhonero a hoy en día tener tres áreas de negocio? no es un salto estoy trabajando de los 15 años tengo 39 años o sea no es un salto es aprovechar las oportunidades montar una tienda pedirle un crédito ah bueno con los bancos yo aconsejo que todo empresario debe trabajar con los bancos públicos y privados nosotros no tenemos un color acerca de eso que usted dice es notorio y público ha habido muy duras críticas a su persona sobre todo por periodistas que se han encargado de tratar de mostrar en redes sociales algunos vínculos que usted pudiera tener con el ejecutivo nacional y que esto de alguna manera pudiera haber impactado su crecimiento como empresario ¿qué opina usted de esto? usted trae una carpetica mira mis vínculos con el ejecutivo nacional como lo dicen en las redes sociales en momentos de bonanza se compró esto un edificio baldeo con un crédito bancario después de dos años ese es mi compromiso con el ejecutivo nacional y con el ciudadano y con mi gente vamos en esto dos años tres años esto es el producto final ¿qué tiene que ver el ejecutivo nacional en esto? nosotros estamos trayendo nosotros estamos trayendo a Venezuela unidades de primera tecnología para la clínica estamos estamos haciendo gestiones para atender al paciente nosotros no le tenemos un tinte cuando el paciente va a nuestra clínica nosotros no le preguntamos ¿usted viene de un seguro público o un seguro privado? nosotros lo atendemos cuando me compran un vehículo recolector de basura nosotros no le preguntamos a la organización ¿usted es de este color o de este color? nosotros le entregamos el vehículo recolector de basura ahí están por toda Venezuela recogiendo de basura que hacen falta no me toca a mí decir ojalá me lo compren todo ojalá me lo manden a hacer todo entonces nosotros hablo como empresarios hablo como como un vocero de mucho de mucho talento que hay aquí en Venezuela si tenemos un compromiso si tenemos un compromiso con el ejecutivo nacional con el ciudadano a pie somos empresarios y con nuestros empleados si eso dicen tener compromiso con alguien bueno nosotros si tenemos un compromiso con toda Venezuela porque Venezuela nos ha dado mucho a nosotros nosotros tenemos que retribuirlo en nuestro caso bueno nosotros cuando damos una donación a los niños de la luz esa es la responsabilidad social con la que ustedes tratan de compensar las labores que hacen como empresarios evidentemente eso es lo más satisfactorio que puede tener una persona en este mundo cuando nosotros regalamos un juguete a un niño o presentamos nosotros no le preguntamos a esta persona a la sociedad Aspani sociedad de padres con niños con cáncer yo no le pregunté si los 400 niños que estaban ahí 300 niños que estaban ahí eran de un color o de otro nosotros hicimos la donación y llamamos a empresarios de la ciudad Aspani porque se recolectó a través de una carrera para que nos apoyaran bueno lamentablemente ya se nos agotó el tiempo yo quisiera que en pocas palabras usted le pudiera dar una respuesta a las personas que hacen duras críticas a su figura porque esto es un evento público y notorio ¿qué le puede decir? es muy fácil desde una ventana criticar eso es fácil lo difícil es consolidar construir trabajar el que critica tiene tiempo para eso el que no critica es porque está trabajando porque está construyendo porque está consolidando actualmente se presentó una demanda yo no soy enemigo de la señorita que se presentó la demanda en los Estados Unidos ella utilizó su cara con los medios del señor napolitano para atacarme ahí está se ganó la difamación ahí está nosotros no somos enemigos de nadie pero para criticar nosotros no tenemos tiempo para criticar ni para escuchar las críticas malas y buenas nosotros tenemos tiempo para trabajar para consolidar para construir y a eso es que tenemos que enfocarnos bueno le damos las gracias a Gianfranco Rondón empresario venezolano por haber estado con nosotros hoy en entrevista a Benevisión gracias y gracias a ustedes también por habernos acompañado que tengan todos feliz tarde feliz tarde también para ti Andrina amigos hasta aquí la presente emisión recuerden noticiero Benevisión canal 4 reporta y ustedes deciden feliz fin de semana para todos Gracias